A nadie le gusta recibir malas noticias. Y en el contexto corporativo, una evaluación negativa del desempeño puede despertar sentimientos de vergüenza, frustración, impotencia y también miedo a perder el trabajo. Aún así, las críticas negativas son fundamentales para el crecimiento profesional y para el desarrollo de las personas. Es por ello que hoy hablaremos sobre las mejores prácticas a la hora de dar feedback negativo. Evalúas a un colaborador o colaboradora y el resultado es claro, algo no anda bien y hay cosas que hay que mejorar. Es hora de dar feedback negativo. No es fácil, pero hay que hacerlo por varios motivos. Mejora las habilidades de liderazgo de managers. Ayuda a alinear las expectativas y a largo plazo hace que las personas se sientan apoyadas y valoradas. Pero como ya hemos dicho, la forma en la que se da este feedback es igual de importante. Si se da de forma incorrecta, puede dañar la reputación de la empresa, además de que no sabes cómo le puede llegar a afectar a la persona que tienes delante. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de la mejor manera? Estas son las mejores prácticas. Da tu opinión en el momento adecuado. Es importante ser puntual. Tan pronto como notes que algo no funciona o algo debe cambiar, intenta hablar con la persona lo antes posible. Será una conversación difícil, pero no se gana nada posponiéndola. Cuanto antes reciban atención, antes podrán empezar a actuar sobre el problema. Asegúrate de que tus emociones están bajo control. Tanto las tuyas como las del colaborador o colaboradora. Será muy difícil para ti poder dar una crítica constructiva si estás estresado, nerviosa o molesta por algo o alguien. Y para la persona que tienes delante, será más fácil recibir estas críticas sin ponerse a la defensiva si también está en calma. Conversaciones privadas. Evita dar comentarios negativos frente a otros miembros del equipo. Esto puede hacer que sienta humillación y que la crítica sea mal recibida. Recuerda que lo importante es que el mensaje llegue. Si lo haces de una manera inapropiada, la persona se centrará en eso y no en el contenido de la crítica. Reserva una sala. Crea un espacio de confianza. Así es más probable que se abra y hable contigo de los comentarios recibidos. Evita comentarios superficiales y sé objetiva. Hay managers que tienden a iniciar este tipo de conversaciones con comentarios superficiales o elogios innecesarios para calmar la situación. Sin embargo, si no hay buenas noticias para compartir, no las inventes para suavizar las cosas. Hace poco hablamos de la técnica sandwich, que consiste en hacer un comentario positivo, luego dar el feedback negativo y finalizar con otro comentario positivo para que la persona no se vaya con una mala sensación. Sin embargo, un gran manager de Factorial me dijo que es mejor dar el feedback sin adornos para que las cosas queden claras. Si no, muchas veces la variedad de comentarios dan lugar a confusión. Como ves, en Factorial nunca dejamos de aprender. Sé clara y específica. Dile exactamente lo que está mal y lo que debe cambiarse y asegúrate de que entiende lo que estás diciendo. En lugar de decir, por ejemplo, que este formulario se rellenó mal y dejarlo así, muestra qué partes del formulario se completaron incorrectamente y cómo deben corregirse. Ofrece comentarios centrados en los comportamientos, no en la persona. Pongamos como ejemplo que la persona redactó un contrato y hay errores. En lugar de decirle, escribiste mal este contrato, opta por palabras como, la forma en que está escrito este contrato es incorrecta por razones X, Y, Z y para que sea correcto debería ser así. Es importante enfocarse siempre en un comportamiento particular que se debe cambiar y no en el empleado como persona. De esta forma, recibir feedback será mucho más fácil y evitará que la persona se ponga a la defensiva y se sienta atacada. Dale al empleado espacio para hablar. Al dar críticas negativas, debes hacerlo de forma conversacional. Después de explicar los comportamientos y actitudes que deben cambiarse, permite que la persona comparta su perspectiva y exprese su visión e inquietudes. Esto demuestra que valoras su opinión y que quieres escuchar y considerar lo que tiene que decir. Esperamos que conocer estas prácticas te haya sido útil y que las apliques la próxima vez que tengas que dar feedback negativo a un colaborador. Recuerda dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más vídeos. Nos vemos la semana que viene en otro Hecharpill.